La felicidad, la felicidad es un estado de ánimo, un estado de ánimo te dice lo has logrado, que te dice que estás satisfecho contigo mismo, estás satisfecho con tus metas, con tus propósitos, estás satisfecho con algo, con alguien o con alguna situación. Bueno, en la UNAR yo empecé por allá en el 2015, después de haber realizado con la corporación un diplomado en la sección universitaria. Al terminar el diplomado, uno de los administrativos que estaba en ese entonces en la universidad, se me acercó y me dijo, hey, te gustaría de pronto trabajar con nosotros, hay una posibilidad, déjanos tu hoja de vida. Y así fue, se la dejé y a los días me llamaron para que hiciera el proceso de vinculación. Hice el proceso de vinculación, ingresé como docente de obra cátedra en ese entonces para la Facultad de Ciencias de la Salud. Al transcurrir de los años me he contratado como medio tiempo y luego como tiempo completo. En unos tiempos estuve con las tres facultades, yo decía, soy trifásico. Estaba con la Facultad de Ingeniería, estaba con la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y estaba con la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, orientaba a espacios académicos en las diferentes carreras. Ya en los últimos años, ya me centralizaron simplemente en la Facultad de Ciencias de la Salud. Yo recuerdo, anteriormente, finalizando año, se daban unos premios y había unas categorías y entonces estaba que mejor administrativo, que mejor docente y yo recuerdo que la coordinadora me llamó y me traductora y se me dijo, ¿Tú cuándo viajas? Porque yo todos los diciembre viajo pues para mi casa, que me saca y yo para el proyecto del Meta, para la casa de mi casa. Y me dijo, ¿Cuándo viajas? Yo le dije, bueno, tal fecha. Yo le dije, pero ¿por qué? Y es que te necesito acá. Y yo le dije, bueno, tiene que ser una razón muy fuerte, cual es que no puedo beneficiaría. Si es que te vamos a entregar el premio al mejor docente de este año. Y yo, ¡guau! ¿En serio? Y dijo, sí, sí, este año no fuiste seleccionado por el mejor docente de la institución, pero te vamos a entregar el reconocimiento. Y yo, fue un momento muy, muy feliz. Mira, esta es una institución que ha ido creciendo, ha ido creciendo y los que estamos acá hace mucho tiempo, hemos visto ese crecimiento y ese avance. motiva a seguir aquí el sentido de la competencia que uno tiene, como la corporación y las ganas de ver cómo se sigue avanzando, cómo se sigue creciendo y seguir construyendo en ese crecimiento. Es ver que te permiten avanzar y crecer dentro de la institución, que valora lo que tú haces, valoran tus resultados. Y así mismo te lo hacen saber y te lo reconocen. Dije, yo empecé como docente de la cátedra, voy en una contratación que es de tiempo completo. Mis funciones no solamente son de docente, han visto potencial en mí y necesitan funciones sustantivas como participar en los procesos de evaluación, llevar todos los procesos curriculares del programa. Entonces uno ve que el potencial que tú tienes es bien valorado dentro de la institución.